Música Un día vine a Cristo humillado porque yo muy bien sabía Que fuera de él ya no podría darle a mi vida perdón Mucho caminé por el camino donde no había alegría Hasta que encontré a Jesucristo y me dio su salvación Música Hoy vivo mejor Cristo ha venido a darme la vida Música Si se burlan o no Música Voy a servirle con el corazón Música Te damos gracias Señor Por tus bendiciones Señor que nos has dado Por poner tus ojos en nosotros Señor Y darnos la salvación Música Un día vine a Cristo humillado porque yo muy bien sabía Música Que fuera de él ya no podría darle a mi vida perdón Música Mucho caminé por el camino donde no había alegría Música Hasta que encontré a Jesucristo y me dio su salvación Música Hoy vivo mejor Música Que listo ha venido a darme la vida Música Si se burlan o no Música Voy a servirle con el corazón Música Música Hoy vivo mejor Música Música Cristo ha venido a darme la vida Música Si se burlan o no Música Música Voy a servirle con el corazón Música 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 Música